Me voy a presentar a la nueva sanitaria, la Cabo Sánchez. A la orden, mi capitán. Bienvenida. ¿Cuándo has llegado? Hace una hora. Esperábamos ayer. Tu primera misión en Afganistán. Sí, mi capitán. ¿Qué experiencia tienes? En lo civil estuve trabajando en un ambulatorio en Alborno, en Barcelona. Y cuando me listé ya me destinaron a la UME. Buen sitio para aprender. A la orden, mi capitán. Cabo Sobrino, tiradora, Cabo Sánchez, sanitario. Bienvenida, Cabo. ¿Qué tal? ¿Experiencia sanitaria en combate? ¿Qué pasa? No. Y aparte de Cabo Sánchez, ¿respondes a otro nombre? Raquel, mi capitán. ¿Has desayunado, Raquel? Sí, en el avión. Mejor, porque ya estamos de guardia. Joder con la desma. Casi. Tampo. Sánchez. Tampo. Casi.